3 a 1, la pizarra favorece al equipo rojo, dos puntos de Johnny Magallón. A continuación, por el equipo rojo, el de Bayamón, Puerto Rico y Javier Cintrón. Y por el equipo azul, el cubano de Fontana, California, Lloridán Martínez. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! Lloridán, ahora batallando por su futuro. Lloridán es el porcentaje de victorias que le sigue al de Elías tirado. Si perdiera el equipo azul el juego por la sentencia y el juego por la permanencia, el duelo de eliminación sería entre Lloridán y Elías. Tiene la ventaja Javier. ¡Se caía la carretilla de Javier! ¡Se cayó la carretilla de Javier! ¡Tiene que levantar los sacos Javier! ¡Y tenía la ventaja! ¡Claro que lo vas a hacer! ¡Venga Javier! ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Venga Javier, venga! ¡Lo vas a hacer! ¡Venga! ¡Vamos! Con la misma alegría que lo caracteriza, con la alegría que le dio el campeonato en la quinta temporada, ha fallado a Joridán. ¡Esa! ¡Javier coloca la primera! ¡Javier coloca la segunda y tiene la ventaja! ¡Se ha recuperado el gran campeón! ¡Lanza a Joridán! ¡Falla Javier! ¡Le da indicaciones al equipo! ¡Coloca el primero Joridán! ¡Casi coloca el segundo! ¡Javier sigue lanzando en la segunda etapa! ¡Tiene la ventaja! ¡Se mueve la plataforma! ¡Coloca el primero Javier! ¡En el corazón de esa estrella color negro! ¡En la plataforma inestable! ¡Voltea Javier para las cámaras! ¡Se cae el saco de arena de Javier! ¡Lanza a Joridán! ¡Lock out! ¡Lock out! ¡Lock out! ¡Se ha recuperado! ¡Se ha recuperado! ¡Una vez más Javier sin tron! Colocando un punto para el equipo rojo cuando parecía todo perdido. 4-1 la pizarra a favor del equipo rojo. ¡Cinco a Marco! ¡Cinco para el equipo rojo! ¡Javier sin tron! ¡Cinco a Marco! ¡Mélida puede decirlo a Marco de la Fuego! 4-1 la pizarra favorece al equipo rojo punto de Javier sin tron. A continuación batalla de las damas, Yami Let's Peña contra la Pantera, Denise Novo. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! El día 16 de enero, este mismo mes. En pocos días, usted va a disfrutar de la gran final de Hexatlón Estados Unidos All Stars. ¡Escuidado! En el Todos Estrellas. ¡Excelente! Una mujer y un hombre se van a llevar 200.000 dólares cada uno. ¡Sí, te fuiste! Seguimos siendo el reality show que reparte más dinero en la televisión hispana en los Estados Unidos. ¡Segura ahí, segura ahí, Pantera, segura! Ya coloca la carretilla, Yami Let. Velocidad de la Dominicana que se agacha al igual que la Pantera, Denise Novoa. El único punto del equipo azul es de Elías Tirado. Quien está en peligro, quien está en la conversación, quien está amenazada. Yami Let's. Lanza la Dominicana de Nueva York y falla. También lo hace la Mexicana de Miami. Atentos todos en el sur de la Florida, en el área triestatal también. Coloca la primera moneda, las dos están iguales. Coloca la segunda moneda, la Pantera, que ha sido importante desde el mismo instante en que su compañera Ana María Parra se retiró de la competencia por lesión en este mismo circuito. ¡La Pantera! ¡Allí está el punto de Denise Novoa! 4 a 2 la pizarra a favor del equipo azul y primer punto para la Pantera, Denise Novoa.